Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de vórtices y sobre todo vamos a desmitificar algunas dudas que puede haber por ahí. Vamos a empezar hablando de lo que son y es un flujo laminar helicoidal. Esto significa que van fluyendo las partículas o moléculas del aire de forma ordenada. Eso significa que es un flujo laminar y helicoidal es que tiene, para que nos hagamos una idea mental, forma de muelle. Eso es una forma helicoidal, es decir, que va girando sobre un eje longitudinal dando vueltas como orbitando a su alrededor pero fluyendo de adelante atrás para que nos hagamos una idea. Eso es un vórtice y es fácilmente confundible o comúnmente confundible con las turbulencias. Las turbulencias no son flujos laminares, son precisamente todo lo contrario. Lo contrario del flujo laminar es flujo turbulento, por eso se llaman turbulencias. Una turbulencia es desorden total. Hay un movimiento de todo lo que viene a ser el aire con sus moléculas y sus historias pero no es ordenado sino que es desordenado. Tener un flujo turbulento implica que tenemos menos densidad, que no podemos trabajar también con el aire. En fin, una serie de historias que para la aerodinámica, especialmente Fórmula 1, no nos interesa. El flujo laminar sí nos interesa y si encima le damos una forma tan interesante como es la helicoidal, nos interesa más todavía. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque aunque nosotros tengamos que dedicar aire a generar un vórtice que como tal no nos va a aportar nada, este vórtice va a atraer aire de su alrededor y como va viajando de adelante a atrás, pues va a ir atrayendo aire de adelante a atrás. Es verdad que va reduciendo su eficacia, al principio es cuando más aire atrae, pero aún así nos beneficia mucho. Con este tipo de manipulaciones de aire, la idea es dedicar un poquito de aire a crear un vórtice y este vórtice me va a atraer mucho aire, por lo tanto me sale a cuenta la jugada. Podemos atraer aire, por ejemplo, en los pontones de un Fórmula 1 para pegar más en flujo a los pontones, para fomentar el efecto cuanda, que no se desprenda la capa límite, este tipo de historias. Podemos atraer flujo para llevar más aire a partes que generen downforce, el suelo, los alerones, especialmente el trasero en un Fórmula 1 porque al delantero no tiene nada por delante que le genere un vórtice que le ayude. También podemos atraer aire para quitarlo de zonas que no nos interesan, como va a ser precisamente los neumáticos, que son lo que más drag genera porque, claro, al final el neumático que está girando hacia delante, se choca con el aire y eso genera muchísimas turbulencias y turbulencias se suele traducir en drag. Y luego, además, puedes atraer aire para llevarlo a conducto de refrigeración de frenos, refrigeración a través de los radiadores, este tipo de historias. Por lo tanto, te sirven para quitarte drag, te sirven para refrigerar y te sirven para darte downforce. Entonces es una solución ideal. Por ejemplo, los pontones de un Fórmula 1 vemos como una especie de generadores de vórtices, sobre todo en la parte delantera, justo donde está más o menos ya la zona del LED piloto. Entonces cogen un poquito de aire, así hablando en términos no demasiado técnicos, y lo que hacen es generar vórtices. Y esos vórtices lo que van a hacer es atraer aire durante toda la zona de los pontones para pegar el aire a estos pontones, que no se desprende de la capa límite, que llegue el flujo laminar perfecto a la parte trasera, donde está el difusor, donde está el resbing-wim, donde está el alerón trasero y todas estas cosas. Por lo tanto, es una solución ideal porque estás aprovechando un poquito de aire para conseguir más. Así explicado, ya digo, de una forma bastante llana. ¿Qué problema podemos encontrar para las categorías de automovilismo, especialmente en Fórmula 1? Pues que ese vórtice, como os decía antes, se va diluyendo poco a poco. Tú al principio, pues está todo genial, es un flujo laminar que se comporta así con esa forma helicoidal perfecta, o casi perfecta en función de cómo lo generes, pero eso se va diluyendo. Porque sí, va trayendo aire, pero se va mezclando también con ese aire de fuera, por lo tanto se diluye ese vórtice. Si tú tienes un flujo laminar que además está como rotando sobre un eje longitudinal y se va diluyendo, te genera turbulencias. Entonces, los Fórmula 1 de años anteriores que generaban vórtices por todas partes, pues generaban mucho drag. Este año, ojo, sigue habiendo vórtices y se sigue generando drag, pero de otra forma quizá no tan intensa. Por ejemplo, generamos mucho drag con el difusor. No es porque haya vórtices, sino porque tenemos un flujo de aire que va en un canal muy muy estrechito y con el difusor lo expandimos. Entonces, eso se hace de una forma muy eficiente, como es evidente, pero luego se diluye ese aire y se crea el aire sucio y todas las historias. No es una solución, por tanto, para automovilismo perfecta porque crear aire sucio complica los adelantamientos y demás, pero para ti, creador del coche como tal, que lo único que te interesa es que tu coche vaya bien, pues es una solución muy muy interesante. Otra cosa es que tú generes, por ejemplo, un vórtice en la parte delantera y ese vórtice muera en las ruedas traseras, que va a generar turbulencias, pero es que esa rueda trasera ya iba a generar turbulencias de por ciento. Así que ahí ya entraríamos en temas del espíritu de la norma y estas cosas que puso la fila en el reglamento técnico para evaluar si algunas soluciones técnicas son legales o no son legales. En cualquier caso, eso ya es otro tema bastante distinto que se sale del tema de los vórtices, pero bueno, en cualquier caso, espero que os haya ayudado este vídeo a entender lo que son, para qué sirve y si os gusta el tema aerodinámico, el tema técnico de Fórmula 1 y demás, pues echarle un vistazo a Levalapacademy, que tenéis tarifa plana de cursos, de aerodinámica, de dinámica, de pilotaje, de telemetría, de reglajes, de Fórmula 1, aspectos deportivos, todo lo que os imaginéis está ahí. Además, hay un soporte para dudas, tanto de las clases como de automovilismo en general, hay descargas, hay certificados, todo lo que necesitéis lo tenéis ahí para aprender de automovilismo conmigo, así que echarle un buen vistazo y la primera clase es gratis, no hace falta ni que os registréis para verla y es una de introducción a cada curso. Así que nada, espero que os haya ayudado el vídeo, como digo, y nos vemos pronto.